¡Hola! ¿Cómo están? En este nuevo vídeo les vengo a hablar de mi experiencia con mi segunda sesión de depilación láser de Copay. Les voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción el primer vídeo que hice sobre esta depilación de Copay, la cual me fue muy bien, pero ahorita como que las cosas cambiaron un poquito. Mi segunda sesión iba a ser el 11 de mayo, pero se alargó hasta el 15 de junio, un mes después. Entonces dejé pasar 7 semanas más 4 semanas, 11 semanas cuando normalmente son 7 semanas las que tienes que estar yendo a tu depilación. ¿Qué sucedió durante este proceso? Me empezaron a salir los vellitos de nuevo, esto es lógico porque es un proceso, no es como que llevas una depilación y ya, guau, ya no me sale. No. Yo me venía depilando con maquinita, entonces nunca dejaba que me salieran todos los vellitos. Dejé que me salieran para la primera sesión de depilación y bueno, me rasuré completo y cuando fui a la depilación pues me salieron ya muy mínimo los vellitos y me empezaron a caer y todo esto. En esta segunda sesión, ¿qué pasó? Más o menos como en la quinta semana noté que me empezaron a salir de nuevo pues otra vez los vellos, dije bueno, es súper normal y me rasuraba. Yo me rasuraba un día sí y un día no, un día sí y un día no. ¿Qué hice con esto? Me empecé a lastimar demasiado las piernas, en serio, era ya que me pasaba el lastreo y me dolía. Aparte, las piernas nunca las sentía 100% licitas y eso como que decía yo, no, ya voy a volver a usar mi maquinita porque en serio siento las piernas súper feas, me las estoy volviendo a maltratar, vuelvo a tener esos puntitos que ya había logrado quitar con la depiladora, pero dije bueno, ten paciencia, esto es un proceso, no es culpa de ellos tampoco que pues no te pudieran atender en la fecha que te tocaba, sino que bueno, fue por todo este tema de la pandemia. Yo me comuniqué con la CEO de Copay, muy amable me contestó y me dijo bueno, pues obviamente esto es un proceso y pues como ya dejamos pasar más tiempo, puede ser esto. Ahora le dije, creo que me están saliendo más bellos de los que tenía. Me dijo no, lo que pasa es que como tú normalmente pues no dejabas salir nunca todos los bellitos y siempre los estabas arrancando, no te dabas cuenta en realidad cuántos tenías. Le dije sí, tiene demasiada lógica lo que me está diciendo. Me dijo no te desesperes, ya vamos a empezar a abrir, de hecho ya en ciertos estados ya se está abriendo, pero ahí en tu zona ya vamos a abrir para que empiece a ser obviamente con todas las medidas de seguridad y así. Dije bueno, vamos a darle oportunidad y lo que empecé a hacer fue que me dejé de rasurar un día sí y un día no y solamente me rasuraba los sábados. Dije los sábados, toda la semana lo siento si se me sienten o no, me voy a tranquilizar, voy a darle como espacio a mis piernas de que se recuperen y no estarlas maltratando con el rastrillo y esto fue lo que hice. Ya, afortunadamente abrieron sobre cita, hice mi cita de inmediato y me atendieron el 15 de junio. Ya, fui a mi cita, pero yo me rasuré en la mañana, me rasuro, en la tarde voy a la cita, todas las medidas de seguridad súper bien, llegué, me tomaron la temperatura, me desinfectaron los pies, las manos, cubrebocas siempre, entré a lavarme directamente las manos, me dijeron que por favor llevara o mi toalla o que de preferencia me llevara vestido para no estar usando las que ellas tienen y así evitar algún contagio. Sí, me llevé vestido con shortcito abajo, llegué, pues me quité todo y ya nada más me alzaron. Yo contraté también ya lo que es el bigote, me sale súper poquito, pero dije bueno, ya pues hay que quitarlo de este, pues como ya todo y eso fue lo que hice, igual me rasuré en la mañana y todo. Las piernas sí sentía que me dolían por estarme pasando el rastrillo. Fui a la depilación, ya me hizo todo el proceso, súper bien, muy atenta rachada, muy respetuosa y demás. Como a los 3-4 días sentí que me volvieron a crecer otra vez los vellitos. Dije, de nuevo, no desesperes, esto es un proceso, tiene que pasar y lo que hice fue que de igual manera hasta el día sábado me rasuré. Bueno, yo me rasuré ese sábado y noté de verdad ahora sí ya el cambio radical. Los vellitos me volvieron a crecer más o menos como por el viernes, pero muchísimos menos y súper delgaritos, o sea, si yo me pasaba la mano no se sentían para nada. Me rasuré y ahora sí la piel súper lisita, ya no sentí esa sensación de que me dolía cuando me rasuraba, se fue toda esa como piel muerta, como todos esos puntitos que me empezaron a salir de nuevo. Ahora sí mi piel, háganme cuenta así, como la mano súper súper bien. Dije, ya, o sea, no desesperes, todo esto tiene que ir cambiando. Ahorita como ya volvieron a abrir igual con todas las medidas sobre cita, pues mi cita es en 7 semanas de nuevo. De igual manera les voy a contar cómo me va, pero hasta el momento estoy muy contenta con esto. También siento que, por ejemplo, la zona íntima como que se está aclarando porque pues ya no estamos pasando tanto el rastrillo porque el rastrillo lo que hace es que pues oscurece la zona. Yo me estoy exfoliando un día sí y un día no con un exfoliante de café y aceites esenciales. De hecho también hice un video de eso, pero ustedes se pueden exfoliar con lo que quieran, con azúcar, con café, con lo que sea, pero siento que eso también me está ayudando porque sí evitas que se empiecen a enterrar los vellitos porque no los podemos arrancar de raíz y para nada no se me han enterrado. Ahorita estoy súper contenta. Ya nada más es de lunes a viernes meterme a bañar, tallarme, salirme, no estar con que me tengo que rasurar si voy a usar falda, si voy a usar vestido, short, nada. Y solamente me estoy rasurando los sábados. Obviamente ya ahorita solo me estoy pasando el rastrillo por las zonas donde me sale el vellito, ya estoy evitando pasar en todos lados. Esto es algo que a lo mejor es un buen o mal consejo, pero es lo que me ha estado funcionando. De verdad les recomiendo que pues contraten estas sesiones. Yo no sabía que si por ejemplo yo recomiendo una amiga que es lo que hice, que le dije, oye, si me está sirviendo y súper bien y bla, 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 fue con su hija y pagó. De hecho el día de la sesión le dije a la chava, oye, me dijo mi amiga Kevin, ah sí, ya pagó y me dijo, le hubieras comentado que dijera que venía de parte tuya porque a ti te vamos dando puntos y yo, ya no nos pueden dar, no. Entonces, cada vez que ustedes recomienden a alguien, díganle, oye, dile que vas de parte de Pedrita Domínguez para que ustedes vayan dando puntos y esos puntos sirven para que si en algún momento contratan otra zona, pues ya tengan como cierto dinero electrónico. De igual manera les pido que si ven este video y con este video van y compran, porque ya varias me escribieron y me dijeron, oye, ya creas tu video, fui y compré. Vayan y digan, oye, vengo de parte de Pamela Freire para que pues a mí me den puntos y nos ayudemos así entre todas, entre todos. Obviamente esto no es pagado ni mucho menos, a mí no me están dando un peso, les estoy dando mi más sincera opinión, como se los dije en el primer video, porque de verdad me está gustando esto. Entonces, así lo voy a ir haciendo conforme vayan pasando mis sesiones, les voy a ir haciendo un video para que vayan viendo cómo va este proceso y lo que a mí me pasó, para que a ustedes no les pase, por favor no se desesperen, porque pues esto, paulatinamente los vellitos se nos van ahí quitando, que es lo que buscamos para ya no tener nada y estar súper contentas. Si este video te gustó, por favor te invito a que me regales un like, te suscribas y lo compartas. No te olvides que tengo redes sociales para que vayas y me sigas, te las dejo acá abajo en la cajita de descripción. Nos vemos en el próximo video.